Bueno pues aquí estamos ya al final de las catacumbas, estamos en el piso inferior, vamos a ver el piso superior como era. Era este, o se supone que empezó aquí, esta parte. Básicamente aquí nos hemos encontrado sobre todo muertos vivientes, este área es muy pequeña, y luego el área de abajo, es que se baja por aquí o por aquí. Pues la verdad es que ha sido bastante facilita. Aquí había una pequeña truco, otra pequeña acción que había que ver, que con una antorcha encendías aquí una llama lila, y luego esa antorcha una vez encendida la ponías aquí, y entonces se abría esta puerta. Y nada, aquí la verdad es que si hemos encontrado un par de objetos interesantes, entre ellos este casco, inmune a la confusión. Y luego una armadura de placas más uno, creo que era. A ver si se lo ha puesto a éste. Ah, esta armadura de placas, sí. Esta es mejor que una Anket. Así que nada, después de esto, bueno, aquí tenemos a, hemos tenido siempre de la mano al puño llameante, que nos ha ayudado en algunas batallas. Tenemos un curandero. Y luego Imoen, que bueno, tengo exactamente el mismo grupo con el que me pasé Valdúlgate, pero mi ladrón Imoen, pues está estudiando magia, interesa la magia y se va del grupo, ¿vale? Ahí nos encasquetan esta mierda de ladrón. A nivel 5, ahora ya, bueno, ya ha subido a nivel 6, pero no tiene, tiene muy poquito, ¿vale? Está muy verde. Menos más que nos resultará fácil que suba de nivel. A ver si dentro de poco es nivel 9, por lo menos. Y nada, el resto del grupo es exactamente el mismo. Tenemos la misma equipación. La equipación del ladrón la hemos conservado, ¿vale? La equipación de Imoen la hemos conservado porque justo antes de matar a Sargon, todo esto me lo he guardado en otros personajes. Y así ya, pues, se lo he puesto a este nuevo ladrón y ya está. Y nada, vamos a, aquí ya nos encontramos, pues, a Corlas, ¿vale? Este mago es como la primera misión, el primer enemigo. Que bueno, no va a ser muy difícil, la verdad. Lo único que queda es abrir esta palanca. Vale, abrimos esta palanca. Y vamos a ver qué se cuenta. Vale, ya está usando ahí sus pergaminos y sus hechizos de protección. Vamos a hacer nosotros lo mismo. Bueno, la verdad es que tampoco hace falta. No va a ser una batalla muy difícil. La armonía defensiva y... Ahora aquí lo veremos. Maldita sea Kalmax. Maldita seas tú. Vamos a matarte. Lo destruí todo y a ti también te voy a destruir. Así que vamos al ataque. Apareceron unos cuartos muertos vivientes y unos mercenarios bastante apestosos. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a coger posiciones. Este vamos a empezar a poner aquí. Este aquí. Este con su espada vale para los muertos vivientes. No un más tres. Vamos a lanzar los magos que hagan algo. Una calabriera. Una calabriera. Y una bola de fuego. O sea, es que la bola de fuego es una puesta segura. Cuidado con estos. Que no se adelanten todavía. Vamos a separar los magos que se lanzan con el hechizo de arma. Se lanzan la bola de fuego hoy o mañana. No hay problema. ¡Vita! ¡Vita Red! Vamos a la calabriera. La calabriera la verdad es que la he hecho bastante pupa. La bola de fuego también. La verdad no me da cuenta si se ha lanzado la bola de fuego. Pero bueno. Ya estamos a punto de morir. Y nos dice que, bueno, que se rinde. Podemos decirle que suelte todos sus objetos. Y que vaya... Que le está esperando el puño llameante. Bueno, que la van a meter. Bueno, la encerrarán. O la matamos. Y la vamos a matar. Vamos a terminar de matarla. Otra calavera. Ahí ya ha muerto. Vamos a hacer que le llueva aquí un poquito de néctar. Dice que esto que es que está muerto. Pero está ahí parado. Está como congelado. No. Está ahí muerdo. Está esperándonos. Ansiosa. Lo importante es que estemos a salvo. Lo importante es que estemos a salvo. Vamos a ver un poco qué hay alrededor. Todavía tenemos la misión del muerto para darle a su bastón. Que no lo hemos terminado. Y después lo seguimos. Así que nada. Hasta aquí está la primera batalla. Este primer comienzo. Que ha sido bastante facilito de momento. Y nada. A ver si la siguiente es un poco más durga. Un saludo. Una vuelve. Un saludo.